Iniciamos nuevamente aquí con cuidado Pim Pocho, el Alfonso rescatando a Nelson. Fuiste su héroe. Yo iba a ir en este hoyo. ¡Qué horror! ¡Pocho Cassandra! Aspirando flow. ¡Ando ando ando! ¿Por qué ha estado ahí lavando las láminas? La Sandra camuflajea con la cubeta. ¡Ah cabrón! Voy a representar la cubeta, vamos a ver qué marca es. Pim Pong. Pim Pong es un muñeco. Me esperaba mucho la marca Pim Pong con Pim Pocho. ¿Verdad es una Pim Pong? Los videos están estúpidos que ha sido mojados. Entonces, queremos darles las gracias por todo el apoyo que han hecho o han dado al canal Xochaping. Nada más, muchas gracias por suscribirse al canal, muchas gracias por apoyar económicamente a todos los proyectos habidos y por haber, muchas, muchas gracias sinceramente. También les queremos pedir ahí de todo corazón que compartan nuestros videos, los videos de construyendo sueños, todo tipo de videos que nosotros subimos, compártanlo ahí con las demás personas para que se puedan suscribir. Y si Dios nos permite llegar a los 100,000 suscriptores este año, sería una gran alegría y un gran logro llegar a los 100,000 suscriptores este año. ¡Ah! En nombre de Dios que sí vamos a llegar. Primero Dios. Compartan los videos con sus amigos, con sus familiares para que puedan suscribirse y ver los videos, ¿verdad? La verdad, muchas personas les gusta el contenido que se lleva a cabo y primeramente Dios, en este año vamos a terminar con los 100,000. Primero Dios, así será. Claro, nos comemos a... A Chus. No, y esto va a ser, ahí sigue con el apoyo de todos los suscriptores, ¿verdad? Que siempre nos han apoyado y gracias ahí por el apoyo y siempre por suscribirse, ¿verdad? Así es. Si nos han suscrito, pues que nos suscriban, que le hagan los videos y que comenten, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el día de hoy, Pimpocho, venimos aquí a iniciar un video de un proyecto más, un proyecto que será hecho para Don Minguito. Don Minguito es una persona extremadamente pobre, pero él trabaja todavía a pesar de su condición física, pero no gana lo suficiente como para tener una casa mejor. Su casa es más o menos como la de Doña Santos, así, ¿va? Y muchos suscriptores, o no muchos, algunos, ¿va? Decidieron colaborar, entre ellos está Manolo y Araceli, que se comunicó con Sandrita, y los antes mencionados en los otros videos. Lo conocimos por el proyecto de Alimentando Familias, le fuimos a entregar una ayuda a él. Entonces, hoy en día le vamos a hacer una casita de lámina. ¿Por qué de lámina, Pimpocho? Pues de lámina porque la casa, bueno, el terreno no es de él. Ajá. Hubiéramos empezado, incluso hubiéramos empezado con uno de VLOG, pero no se va a poder, ¿verdad? Porque el terreno no es de él, pues, si no sabemos qué día lo vayan a mover de ahí. Ajá. Ajá, entonces mejor de lámina, ¿va? Y además, pues, sugerencias de algunos suscriptores también. Así es, sugerencias de canguro, si no estoy mal también, ¿va? Eso, eso le hemos estado platicando tanto con el canguro y con otros suscriptores, de que el buen trabajo que hacemos es ir a entregar los víveres. ¿Sabes por qué? Porque cuando vamos a entregar los víveres, nosotros vamos a dejarlo hasta la puerta de su casa a las personas. Ajá. Aparte de que ellos se alimenten, sino que damos a conocer el caso. Y a través de eso, pues, los suscriptores ayudan a las personas. Así es. Es el caso de un minguito. Que, muchas sinceramente, el señor sí lo necesita bastante. Exactamente. Entonces, a él le fuimos a entregar allá una cantidad de dinero. Y él fue muy feliz. Y después le comentamos ahí de que le íbamos a hacer su casa, ¿va? Ajá. Ajá. Y después dijo, va, entonces, si iban a hacer la casa, entonces tomen esto de lo que nosotros, como se llama, él había recibido, ¿va? Así es. Entonces, acá cargo yo la lista. Acá muchos creen de que nosotros nos quedamos con la plata. Es totalmente falso. Ajá. Hemos trabajado lo más transparente que se pueda, ¿verdad? Voy a mencionar a las personas quienes colaboraron realmente. Y si hay algún error, pues, mil disculpas, ¿va? Así es. Pero, esperemos que no. Vamos a empezar con Ana Janet. Ella aportó 800 quetzal. Ajá. Manolo y Araceli, que se comunicaron con Sandrita. Ajá. 500 quetzal. Ajá. Un total de 1,300. Eso fue lo que le fuimos a entregar la otra vez. A la otra vez habíamos comentado que eran 1,500, debido a que Chay había mandado 200 quetzales. Esos 200 quetzales, sí, se le quedó a Dominguit. Él se quedó a los 200 y lo demás, pues, está destinado a su proyecto. Así es. Seguidamente, los padres del canguro, no es el canguro, sino que los padres del canguro colaboraron con 2,500 quetzales. Ajá. Hasta ahí llegamos con un total de 3,800 quetzales. Luego a eso, nosotros estuvimos ahí divulgándolo en YouTube, informando cómo estaba eso. Sí. Y también en privado con las personas. El canguro, esta vez sí lo mandó desde su dinero. Ajá. Mandó 1,000 quetzales. Oh, bueno. Luego, la familia Guzmán mandó 100 dólares, que son 770. Ajá. Pero, allá, como acá en el proyecto, sinceramente, por muy de lámina que sea, pero como está hecho de buena calidad y está grandecito, sí se requiere de un poquito de dinero, ¿verdad? Sí, sí. En la construcción de Raquel había quedado una caja de 400 quetzales que la familia Guzmán, que muy cremas, por cierto, había quedado sobrante. Entonces, y lo hablé con ellos, pues entonces se destinó sus 400 quetzales más los 100 dólares, quedado un total de 1,170. En teoría, la familia Guzmán, 1,170. Ajá. Gracias, Jacqueline Hernández, también, que colaboró con Alfonso, con Amílcar, y ahora con, ¿cómo se llama?, con Dominguito, 400 quetzales. Ajá. Hasta el momento llevábamos 1,000, no, 6,370. Ajá. 6,370. Carly hizo un en vivo, uno que siempre ha apoyado, Jorgito. Gracias, Jorgito, sinceramente, eres una persona súper buena onda, y te mandamos un fuerte abrazo. Un beso también, si así lo querés. Ajá. Ajá. Ajá, él mandó 700 quetzales. Hasta el momento llevamos recaudados 7,070 quetzales, exactamente para la casa de Dominguito. Pero eso no alcanza. Que hable otro, pues voy a aburrir, después le voy a decir. Hay 7,070 en K. Ok. Ahora le voy a decir los gastos, después de que hable en Kato. Bueno, y Sandrita, ¿qué nos dice Sandrita? Bueno, estoy muy contenta porque han apoyado a Dominguito, la verdad. Es un abuelito que se merece las ayudas de las personas de buen corazón. Muy feliz, muy contenta, porque gracias a Dios ya vamos a estar hasta allá, porque está bastante lejos. Y pues yo voy a adornar estas láminas que están acá, para la casa de Dominguito. Ok. Ajá. Estas láminas son... De muy buena calidad. Son de troquelada, la verdad les usamos un poquito de agua porque aquí se pasan los animales, así como los pollos. Se pasan encima y el polvo, pero se las vamos a limpiar bien y están nuevas. Ajá. Entonces hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Yo creo que hay como, ¿cuántas hay? Seis láminas. Seis láminas. Que van a servir, yo creo que esto sería bueno ponerlas así. Van a salir de pared. Ajá. Van a salir de pared. Sí, de pared. Entonces Andrita está donando estas láminas para, para poder llegar al final del proyecto ahí con Dominguito. Con Dominguito. Entonces aquí nos estamos ahorrando aproximadamente unos tres mil quetzales, ¿verdad? Por ahí. Porque como esta es lámina calibre 26. Ajá. Es más cara, ¿va? Aparte de caro, es la mejor calidad. Así es. Ajá. Y mide en pies, no sé, pero mide cuatro metros con setenta centímetros, ¿va? En pies y no sé cuánto mediría. Entonces nos estamos ahorrando aquí cabalmente lo de dos paredes. Lo de dos paredes, entonces Andrita aproximadamente está donando tres mil quetzales en material para la casita de Dominguito. Y todavía nos hace falta mucha, nos hace falta una parte de dinero. Cuéntame. No, no sé yo, también no sé, no estoy enterada. No sé si ustedes ya explicaron de cuánto va a ser. ¿Del gasto? No, de medidas. Cuatro por tres. Cuatro por tres. Cuatro por tres. La medida. Cuatro por tres. Como Dominguito solo es una persona. Ajá. Va a tener cuatro de ancho y tres de largo, pero a largo le tenemos que sumar dos metros más de corredor. No va a ser así, es cuatro de largo y tres de ancho, más dos de corredor. Más dos de corredor. Ajá. Ajá. Yo lo apunté acá porque realmente como andamos así como locos, mucha, de para arriba y para abajo, de tantas cosas, gracias a Dios, va a media vez al trabajo, pues hay que darle. Gracias a Dios al trabajo. Ajá. 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 A eso sumémosle 600 quetzales de otros tubos, de otros dos tubos que fuiste a traer, va a chale. Sí. Sí. 600 quetzales. De ahí, otra compra del formón que es cuatro mil ochenta y tres, que ahí incluye el otro techo de arriba. Ajá. La factura la tiene Alfonso, una factura grande. Enseñame, ahí va a esto. Ahí incluye el techo y aparte todos los tubos que hemos comprado. Todos los tubos. Que en un próximo video se los estaremos mostrando porque ya lo tenemos en el taller de soldadura. Ajá. Ok, esto fue lo que se gastó tres mil... Cuatro. ¿Cómo está? Tres mil novecientos cuarenta y tres. Ajá. Hay que sumarle también los otros que están aquí. Estos, ¿verdad? Estos dos. Ajá. Hay que sumarle ahí lo que es mil... No, ciento cuarenta. No, ciento cuarenta. Solo uno, solo uno. El de ciento cuarenta nada más. Ajá, vale. Ajá. Entonces da un total de cuatro mil ochenta y tres. Ajá. Hay que comprar arena, que sinceramente no sé dónde vamos a comprarlo. Porque ya llamamos y no hay babin pocho. Allá, ¿saben por qué? Tenemos que ir de un solo a terminar ese trabajo porque está, aparte que está hasta la Chifurnia. Está muy lejos. Y cuesta ir. Ajá. Un estimado de trescientos quetzales. Ajá. De soldadura, quinientos quetzales. ¿Saben por qué mencionamos soldadura? Todos los tubos que se van a utilizar como columnas están siendo modificados por un soldador. Modificado, ¿en qué sentido? De que le están colocando unos pines para que amacice en el suelo, ¿ah? Así es. Para que no se muevan. Se están modificando y tiene un costo de quinientos quetzales. Ahora los albañiles. ¡Erik! ¡Erik! Los albañiles cobrarán seiscientos quetzales por terminar la casa. Ajá. Siempre cobrando menos de lo que deberían de cobrar. Porque nosotros vamos a estar ahí, ¿verdad? Ayudándoles y... Ajá. Y había otro que cotizamos y cobraba dos mil va a pinpocho. Dos mil cobrada. Para hacer la casa completa. Ajá. Entonces el Erick solo va a cobrar él y su tío seiscientos quetzales. Ok. Bueno Erick, muchas gracias siempre a vos también por apoyarnos. Porque le estábamos ahí comentando también que la próxima semana estaremos en la casa de Don Chico. Y también nos va a apoyar ahí con el cobro de lo que es el trabajo, ¿va? Mucha... Así. Como siempre lo ha hecho. Y entonces muchas gracias también Erick porque ustedes nos han apoyado de esa manera, ¿va? Pues nosotros verdaderamente nos ha gustado con mi tío últimamente meternos de lleno a esto. A ayudarlos a ustedes, por decirlo así, a todas estas obras. Ajá. Nos hemos metido también va a ayudar a las personas. O sea que lo hacemos también, ¿va? Porque hay personas que lo necesitan y una construcción acá en Guatemala sale caro de ese, ¿va? Incluso, por decirlo así, esto no va a ser de blog y todo, pero... ¿Sale caro? Ya dijo Nelson, que va a salir caro. Así es. Entonces, bueno amigos, si alguien más desea colaborar puede hacerlo aquí a través de nuestros contactos. Sandrita, Pimpocho, Al Alfonso, ahí va. Entonces, porque todavía nos hace falta una parte de dinero, ¿va Pimpocho? De todo lo que mencioné, hay un gasto de $7,524, no incluyendo esto. Esto es de regalado de Sandra. Ajá. Esto no lo estamos incluyendo, ¿va? Hay un gasto de $7,524 y recaudamos $7,070. Nos hacen falta $454. Hasta acá, muchachas, no sé cómo vamos a conseguir o hacemos una colecta entre nosotros, pero $454 nos hacen falta. No incluyendo la gasolina. O sea, la gasolina, pues, por el momento va a poner chale, ¿va? Chale, ¿va? Ahora si alguien tiene el deseo de apoyarnos ahí con la gasolina, muchas gracias. Ok. O sea, el lugar está muy retirado, muchachas. Este, también, creo de que va a ser algo muy bonito, una experiencia jamás vivida en el canal. Porque nos vamos a ir, la verdad está bastante lejos, está tal vez a unas, como a una hora o más. Dos horas. Ajá. Unas horas de camino. Está bastante lejos. Bueno, yéndose uno rápido. Sí. Y, pues, creo que nos vamos a estar quedando allá porque sí vamos a trabajar horas largas. Así que, pendiente de los videos, ¿va? Pendiente de los videos, porque todo va a ser porque dominguito quede en su casita nueva y muy bonita. Vamos a estar ahí grabando, creo que hasta de noche. Por favor, no se pierdan los videos, vayan a verlos muy pronto. Vamos a estar haciendo eso. Como te dice, todos nos la vamos a arribar. Incluso ellos también se van a tener que quedar allá a trabajar hasta la noche. Así es. Y si se da cuenta también, hasta donde llega el carro con material, ahí estoy, tenemos que bajarlo ahí sí que al hombro. Ajá, vamos a grabar todo el proceso. Hay unas tallas que no sirven, ¿verdad? Son así angostitas, tienen unos grandes hoyos y la calle donde vamos a llegar, está bastante lejos la casita y la calle no sirve. No se puede meter en el carro. Hay que subirlo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a cargar las láminas de una vez. Ay Dios, hay mucho que tienen que ver, creo que va a estar muy bonito, cansado, pero muy bonito porque todo el grupo lo va a hacer de corazón. Así es. Nosotros nos vamos a aventar, aunque nos valten 454. Sinceramente muchas, si alguien desea apoyarnos ahí, súper buena onda porque la arena no la hemos comprado. Este video va a salir así al chas chas. Ajá. Si alguien quiere ahí apoyarnos, pues muchas gracias, 454 nos hace falta la gasolina, pues lo vamos a poner nosotros. Entonces, si alguien desea ayudar, pues muchas gracias, pues ya quedan opción de ustedes. Así es. Este, igual también agradeciéndole a los albañiles que siempre nos están apoyando. Tienen un gran corazón que Dios se los pague y agradeciéndole a Ernesto. De parte de todos los grupos de Chapin. Eso. Bueno, y continuamos, ya se nos está haciendo un poquito tarde, la noche ya adentro. Por ahí vemos a Pimpocho. Hola. Acarreando. Dale, dale. Acarreando. Quítense de ahí. Acarreando la lámina. Quítense, nene. Agáchese. 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 Si no te vas a golpear. Es que las láminas son bien grandes. Miren, entonces, por ahí vemos. Ah. Entra eso. Ahí en la cama. Ahí recoges el trapeador, mijo. Recoge el trapeador, Luis. Por aquí ya se subieron lo que son tres láminas. Entonces, son seis, aún faltan. Tres más. En la otra de aquí van cuatro. Cuatro. Ah, entonces son cuatro, no son tres. Miren, así es como las vamos a llevar. ¿Y yo también voy a trabajar? Sí, mi hijo, usted también va a trabajar. Allá, ¿lejo? Sí. Un poco sucia, ah, pero porque ha llovido. Porque sinceramente está la mera tos. Ah, la vamos a riparnos lavándola. Sí, la verdad que hay que lavarla y queda caliente. Como ya ha estado ahí, pues se le puso algo debajo. Como llueve, quiera que no pringa. Y quiera que no los animales, pues se suben, ¿verdad? Entonces, ahí sí que, pues está lluvida, pero estaba en buen estado. Así es. Y acá están los busturos pequeños de Sandra, ¿ves? Así es. Que espero que aprendan de su mamá. Porque donde pueda hay que donarlo. Eso. Así es, ahí están mis dos nenes. Saluden. Hola. La llanta tiene lodo, Luis Fernando. Te vas a untar de lodo tu camisa y es blanca. Sí. Vaya, mi amor. Te vas a ir conmigo. Sí. Me dijeron que quieren ir a trabajar y pues vamos a ver si los podemos llevar. Ya que vamos a estar trabajando horas largas. Vamos a trabajar hasta de noche. Bueno, entonces seguimos. Son siete. Son siete. Entonces dicen que son siete láminas, no son seis. Cuatro. Tres. Tres, creo yo. Cuatro. 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 Cinco, seis, siete. Y no se, mira Alfonso, se pierde por color de su camisa. Ah, ¿sí, hombre? Sí. Dale. Algo, si, pecho. Ahí. ¿Les hacen falta? Con cariño a este porque si no se me entiende, hombre. Dos. Dos. Aparte de quitando estas, dale a dos. Ah, bueno. Por ahí miramos a Carlitos también. Ahí viene. sí entonces vamos a seguir jalando y nos entró la noche y no sé si vas a aguantar porque la verdad pese como están algo así grandototas si entonces hay carretos está intentando echarse una lámina vamos a ver si es fuerte a esos fuentes y cuidado tendrías que agacharte un poquito para no golpearte por los lazos cuidado agachate y ya vienen los chicos a traer también más así le digo que él sí es fuerte entonces ya no puede ir enfocar a charlie a subiendo su lámina vamos a ver entonces vemos aquí a carlito ya subiendo la lámina los chicos ya también van a traer las últimas y así es como estar relampagueando en este hermoso lugar la lluvia se acerca la noche nos llegó y nos vamos a despedir con este vídeo espero que les haya gustado compartan nuestros vídeos nuestros vídeos dejen sus comentarios para seguir grabando para ustedes verdad y por ahí también tenemos a milcar que nos está apoyando siempre no se queda atrás y siempre nos está apoyando ayudando es un muchacho muy trabajador entonces seguimos trabajando no importa que sea noche no importa que llueve o que esté lloviendo nosotros vamos a seguir todo sea por el abuelito de minguito que dios lo bendiga y ahí está pin pocho cuidado pin pocho vamos ahí va ahí está coge cuidado bueno ya son las láminas que Sandra ha regalado bye y gracias por el apoyo mucho nos entró la noche pero continuamos en un próximo vídeo así es nos vemos hasta la próxima adiós fernando adiós daniel